Una despedida más, otro mensaje al despegar Con palabras que no habías dicho antes Te voy a extrañar Si este viaje me hizo mal, no quiero imaginar Te pasará en tu cabeza mañana al despertarte Al lado de él, pensando en mí Lo que va es la distancia por una decisión Que no es mujer, que no es mía, pero si de los dos En un mundo donde dicen que estar solo es mejor Pero ven si me pones todo el mundo al revés Si yo te cambio las planes, dime cómo lo ves Yo sé que no llegué primero Pero si me expresas las maletas Que quiero incompletar La historia del amor de los dos Las colas nos hicieron tensas Y yo loco con la tensa Que no sé la solución Que no sé la solución Que no sé la solución Entiendo que te confundas, no tiene mucho sentido Dejar algo que es seguro Por algo es cierto conmigo No quiero hacerte la tierra y pero es jodido Me rompería el corazón Quedarnos de amigos que solo pasen Le pido a Dios que no pase Y que ahora cuando vuelva Tengo claro lo que hace Yo no tuve claro desde el primer día Que había realidad Lo que ahora es fantasía Lo que va es la distancia por una decisión Que no es tú y que no es mía Pero si de los dos En un mundo donde dicen que estar solo es mejor Quiero decirle por el sol Muy me atreveré Si yo te cambio los planes Decime cómo lo ves Yo sé que no llegué primero Pero si mi después Fueron las maletas Que quiero incompletar La historia del amor de los dos Las dudas Nos hicieron besos Y yo loco por darte un beso Que no sé la solución Que no sé la solución Las dudas Nos hicieron besos Y yo loco por darte un beso Que no sé la solución